El próximo día 26, todas y todos a Madrid en defensa de las pensiones públicas, para que todas las personas mayores, hombres y mujeres, tengamos unas pensiones dignas. Marchemos todos hacia Madrid. ¡Todas y todos a Madrid! Desde la plataforma de pensionistas de Petrer en Alicante, COESPE, llamamos a pensionistas, trabajadores, estudiantes y ciudadanos en general a participar en la manifestación estatal en defensa del sistema público de pensiones que se va a celebrar en Madrid el 26 de octubre. ¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos a Madrid! ¡Sí, sí, sí! ¡Todos a Madrid! ¡El 26 de octubre, todos a Madrid! ¡Y conviene que el gobierno... ¡La persona es el presidente! ¡Viene que el gobierno... ¡La persona es el presidente! ¡Viene que el gobierno... ¡La persona es el presidente! ¡Nos vemos en Madrid! ¡Nos vemos en Madrid! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos vemos en Madrid! CC por Antarctica Films Argentina